Venimos de unas fuertes declaraciones de Shinichiro Watanabe sobre la maravillosa serie que fue Cowboy Bebop de Netflix, de Live Action y él, bueno, pues está diciendo que esa no es su serie, que no es un gran fan, que no le gustó nada que él vio la... o sea, le mandaron un metraje de la serie para verlo y básicamente él solamente pudo ver la primera escena del casino y decir yo no quiero tener nada que ver con esto y bueno, por lo menos se ha revalorizado mi producto principal que es Cowboy Bebop, el anime de toda la vida, ¿vale? Y bien, pues venimos de ahí, pero yo no sé si os acordaréis, pero el año pasado no solamente se estrenó un Live Action de Cowboy Bebop, también se estrenó una adaptación un Live Action de Resident Evil, ¿os acordáis? Sí, os tenéis que acordar de esa maravilla de serie en la que lo único que teníamos era discurso político uno detrás de otro, de hecho todo se desencadena por culpa del progresismo y esto es tal cual, esto es tal cual, las muchachas que son hermanas, por cierto, eran hermanas pero una era asiática y la otra era morenica, ¿vale? Muy, muy, todo muy multicultural, ¿vale? Pues son ecologistas, entonces ellas deciden liberar a una serie de conejos que habían en un laboratorio que tenían todos el virus T, ¿desencadena el progresismo este cataclismo, este apocalipsis zombie? Yo creo que sí, bueno, el caso es que Ella Balinska, que está ahora mismo dando entrevistas por el Forspoken resulta que también habla, pobrecita, pobre Ella Balinska, me da hasta pena esta mujer o sea, no está en un proyecto bueno la muchacha resulta que está diciendo ahora, ella sí que está muy, pero que muy contenta de su participación en Resident Evil de Netflix o sea, al contrario que Sinichiro Watanabe, que es una persona de probablemente mi generación o a lo mejor bastante mayor, supongo que yo pero sí que es de mi generación en la que, bueno, pues valoran cierto tipo de cosas como el guión, como el estilo, como la historia, como esas cosas que se valoraba antes que tiempos aquellos bueno, pues esta chica no, esta chica dice que la serie de Resident Evil no entiende no entiende por qué está tan mal valorada porque es una serie muy buena que tiene, que cuenta una gran historia y que ella no entiende qué es lo que está pasando con Resident Evil que no entiende por qué a la gente no le gusta bueno, vamos a ver sus fuertes declaraciones también aquí está, aquí podemos ver un poco el cambio generacional, ¿vale? el cambio generacional de, no entiendo si la serie está muy bien la serie tiene todo el progresismo necesario vamos allá ¿os acordáis del bailecito, eh? ella maravilla actriz de Resident Evil, está muy orgullosa de la serie de Netflix la joven intérprete asegura que el show tiene una historia increíble la vida está llena de contrastes la historia está increíble, la historia de Resident Evil de Netflix una puta maravilla eso es una puta maravilla eso es que yo no sé cómo no va a ganar este año todos los Oscars yo sinceramente, yo aquí a estos Oscars los estoy viendo bastante racistas, ¿vale? porque no han, eh, no han nominado a el actor de Wesker a Blade ya sabéis, el actor que hizo de Wesker no lo han nominado a mejor actor de todos los tiempos, sinceramente exacto amiga, tú y yo no hemos visto la misma serie creo que no hemos visto de eso no hay duda no hemos visto la misma serie cara revolviéndose de la risa no hemos visto la misma serie, amiga mientras la serie live action de The Last of Us triunfa a lo grande con calificaciones perfectas y excelentes niveles de audiencia el show de Resident Evil de Netflix fue un fracaso rotundo en todos los frentes no solo tuvo problemas para retener la atención del público también recibió reseñas sumamente negativas Review Bombing a pesar de esto, una de las actrices que participó en el proyecto está orgullosa del resultado el gigante de streaming canceló la serie basada en el videojuego de Capcom poco después del estreno de la primera temporada debido a la mala recepción si bien esta noticia no sorprendió a los fanáticos parece que los productores y actores esperaban hacer más episodios la verdad que tardaron más en cancelar Resident Evil de Netflix que en cancelar Cabo y Vivo, ¿eh? ahora, Ava Polenska, quien interpreta a Jed Waskio habló sobre el programa de televisión y lo que significó su cancelación vamos a ver ella Balinska sobre Resident Evil de Netflix estoy muy orgullosa de la serie que hicimos durante una reciente entrevista con el portal Entertainment Weekly la actriz de 26 años habló sobre su papel en Forspoken videojuego en el que interpreta a la protagonista pobrecita pobrecita, tío en serio pobre muchacha o sea, no hacen sino darle papeles en los que luego pues luego todo es una mierda ¿podéis darle papeles a esta chica? yo en serio lo digo ¿le podéis dar por favor un papel en donde el guión no sea una mierda y la gente no ponga ese producto a parir? por favor es que no puedo no puedo es que me da mucha pena la muchacha en serio os lo digo es que ahora mismo está la gente está una de las cosas muchas gracias Klaus 3 muchísimas gracias 6 meses 6 meses muchas gracias una de las cosas que están la gente criticando el Forspoken es precisamente la actuación y el guión es como por favor podéis darle un buen guión a esta mujer en serio no puede ser que todo lo que haga esta chica sea así de mierda pobrecita debido a que gran parte de la compañía para que acepta jeje la conversación gira en torno a videojuegos en un momento se le cuestionó sobre la serie live action de Resident Evil así pues ella Balinska piensa que la producción de Netflix tiene una historia increíble además sugiere que ya sabía lo que se avecinaba en próximas temporadas para su desgracia nunca conoceremos todos los detalles del arco narrativo de esta nueva versión producida por Netflix vaya por Dios para la desgracia de todos ya no vamos a saber que hay en una futura temporada 2 o una futura temporada 3 chicos no estáis tristes no estáis tristes yo sí necesito saberlo necesito saberlo porque es que si no bueno la verdad que es una pena sinceramente es una pena que no sigan estas series porque cuantas más temporadas mejor porque así las podemos comentar o sea así todo podemos hacer el hate watching correspondiente que se merecen todas estas producciones en realidad en realidad sí que es una mierda que las cancelen que hayan cancelado Cowboy Bebop y que hayan cancelado Resident Evil en realidad es una mierda porque podríamos seguir viéndolas y comentándolas y aquí sacar videitos ¿sabes? en fin por si te lo perdiste nunca jugó ojo lo dejé esto ¿vale? esto es un artículo del año pasado para que veáis para que veáis y esto ya poniéndome seria para que veáis el respeto que le tienen los actores o las personas a cargo de estas producciones a el material original el actor que interpretó que se llamaba Lance Reddick o algo así no me acuerdo el actor que interpretaba a Albert Wesker no sé si os acordáis de él es uno que era así rubio con los ojos azules os acordáis el actor que que era igualito igualito a Albert Wesker de los juegos igual era idéntico una cosa loquísima bueno pues ese señor dijo en una entrevista dijo que nunca jugó a los juegos en plan y a mi que me cuentas de juegos un juego esto viene de un juego ni puta idea y a mi que me cuentas a mi que cojones me importa que venga de un juego nunca jugué los juegos ese es el nivel ese es el nivel así es como ellos pretenden responder a los fans de Resident Evil vale o sea los fans que se quejaban de Resident Evil te va a venir a responderte un tío que no tiene ni puta idea del juego que para él la única posibilidad que hay de que tú critiques su serie es porque él es una persona de ese color de piel que no se puede decir en Twitch es la única posibilidad porque claro como a él le importan tres cojones en los juegos te dice yo nunca he jugado a los juegos y se queda tan a gusto y esto te lo suelta el tío en una entrevista como si eso fuera algo guay o sea no os dais cuenta de que de que se ríen en la cara de los frikis de los nerds o sea que toda esta cultura progre que se ha adueñado y secuestrado todas las producciones cinematográficas o de series de todas las franquicias clásicas que le gustan a la cultura de cultura popular que le gustan a los frikis a los nerds se han adueñado de ellos y se están riendo de ellos en su puta cara constantemente que sigue el bullying a los nerds que no se ha acabado el bullying que el bullying a los nerds lo tenemos ahora de otra forma y es en forma de un montón de pijo progres que van por ahí sintiéndose superiores moralmente y diciéndote pero si yo nunca he jugado a los juegos un juego tú te piensas que yo me voy a poner a jugar a un juego si eso es de fracasados os dais cuenta de los juegos confies actor de la serie de BuzzFeed en Tivo en Netflix estoy superorgullosa de la serie que hicimos estás tú imagínate imagínate sentirte orgullosa por Resident Evil de Netflix imagínate sentirte orgullosa por Resident Evil de Netflix ese es el nivel ese es el nivel no hay más creo que por sí misma es una historia increíble visualizarla en mi mente como una serie limitada se siente bastante bien para mí fue interesante y emocionante pero creo que hay muchas historias que permanecerán sin ser contadas vaya tristemente esta es una de ellas vaya afirmó la actriz en la entrevista vaya ella Balinska no fue la única persona involucrada en la producción que lamentó la cancelación de Resident Evil hace unos meses Lance Reddick quien dio vida a Overwaskill recurrió a su cuenta personal de Twitter para agradecer a sus colegas y a los fanáticos que disfrutaron el show seguramente el fin de la serie de Netflix no le sentó bien al showano Andrew Dabb quien ya pensaba en incluir a Lady Dimitrescu y más personajes clásicos de la franquicia o vete tú a saber que se hubiera ocurrido mejor no ver a Lady Dimitrescu vale o sea mejor no verla porque es que a saber a saber lo que hubierais hecho con el personaje y el resto de personajes en fin es que es que de verdad cambia en futuras temporadas para bien o para mal nunca sabremos cuáles eran sus planes bueno chicos no sabremos cuáles serán sus planes en el futuro vale los planes de Resident Evil de Netflix porque obviamente todo el review bombing la toxicidad de los fans han hecho que no podamos seguir viendo esa maravillosa obra de arte que fue Resident Evil de Netflix chicos que pena que pena muchas gracias a Fero7 muchas muchas gracias un beso enorme para ti en fin dice José René una alienada obviamente la actriz no ha jugado Resident Evil en su puñetera vida como Mila yo Jokovic será Mila Mila como se decía Jojovic Mila Jovovich Jovovich cuando se puso a jugar Resident Evil y dijo de sus películas no se parecían nada por lo menos ella tuvo los cojones de decirlo claramente claramente es que o sea tú imagínate dejar dejar las películas de Resident Evil como un buen producto ojo que los fans de las películas de Resident Evil son fans de las películas quiero decir que les gustan un montón y que esa saga tiene muchísimos fans que son solamente fans de las películas pero dejar las películas de Resident Evil como un producto de Resident Evil tío Big Bang Theory hizo mucho mal porque el friquismo se volvió mainstream pero no de la mejor manera porque no había nada de malo en ello que más gente se sumase a nuestros gustos sino porque el friquismo se volvió una impostura pero sin dejar de sentir desprecio por cualquiera de los que nos dedicamos a una pasión de forma apasionada y concienzuda porque si algo no tiene un wow que nunca les permitirá ser friquis es que no tienen compromiso por nada exactamente los progres son incapaces de ser friquis porque no tienen compromiso con nada tal cual tal cual lo ha dicho Podo perfecto perfecta definición en fin pues nada chicos esto es lo que dice ella Balinska sobre la serie Resident Evil que es una pena que no vais a poder ver una segunda temporada porque sois unos haters ¿vale? porque calificasteis con muy malas críticas y con muy malas reseñas a la serie Resident Evil y esto es lo que hay en fin pues nada le damos a la out ¡Gracias! 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 ¡Gracias!